MAYRÍN VILLANUEVA Y EDUARDO SANTAMARINA ESTRENARON LA OBRA LA VERDAD Y EDUARDO FELIZ DE TRABAJAR AL LADO DE SU FLAMANTA ESPOSA. ES UN AGASAJO TRABAJAR CON TU PAREJA, CON TU ESPOSA, NOVIA, LO QUE SEA, PORQUE NO ES LA PRIMERA VEZ, Ustedes LO SABEN, TRABAJAR EN TELEVISIÓN, ESTA ES LA TERCERA OBRA DE TEATRO, ENTONCES ES UN AGASAJO VENIR A TRABAJAR CON ELLA. MAYRÍN DESTACO SABE MUY BIEN SEPARAR SU TRABAJO CON SANTAMARINA Y EN CASA VERLO COMO ESPOSO. SÚPER RESPETUOSOS, CADA QUIEN SABE LO QUE HACE, CADA QUIEN SABE QUÉ TANTO NECESITA ESTUDIAR Y NO, A LO MEJOR Y SI YO LE PUEDO PREGUNTAR, OYE, ME SIENTO COMO RARA EN ESTA ESCENA, ¿TÚ COMO LA VES? Y A LO MEJOR Y SÍ, NOS PODEMOS DAR UNA RÉPLICA, PERO JAMÁS NOS METEMOS, SOMOS SÚPER RESPETUOSOS EN LO QUE HACEMOS. POR OTRO LADO LE PREGUNTAMOS A EDUARDO SI HA HABLADO DE TEMAS DE SEXUALIDAD CON SUS HIJOS ROBERTO Y EDUARDO PARA QUE NO LO VAYAN A SORPRENDER Y LO ESTRENEN COMO ABUELO. ELLOS YA NO SON ADOLESCENTES, YA SON ADULTOS, YA VOTAN, YA TIENEN SU CREDENCIAL, YA MANEJAN, NO, YA SON TODOS UNOS ADULTOS, EN ESTE PAÍS YA SON ADULTOS. ENTONCES, BUENO, PUES AHORA SÍ QUE MIRA, YO LE DOY LA BENDICIÓN Y QUE ELLOS, PORQUE LAS DECISIONES MÁS IMPORTANTES SON A PARTIR DE ELLOS. ENTONCES, NO ESÁN MUCHO EN ELLOS. ENTONCES, BUENO, PUES AHORA SÍ QUE ELLOS. FUE INEVITABLE PREGUNTARLE A MAIRIN SOBRE EL CASO DE DANIELA CASTRO, AHORA QUE LA ACUSAN DE ROBO EN TEXAS, PERO EVITÓ TODA RESPUESTA, AL IGUAL QUE LALO SANTA MARINA. UN MENSAJE DE SOLIDARIDAD A DANIELA CASTRO, ESTUVIESTA TRABAJANDO TÚ CON EL EN TELENOVELA POR LA CITACIÓN QUE ESTÁ PASANDO. OYE AMOR, Y QUÉ OPINA DE QUE NOS ESTÁS. ELLOS. GRACIAS. RODRIGO. GRACIAS. Y LO DE DANY NO TENGO IDEA. GRACIAS POR VENIR, LOS QUIERO MUCHO, GRACIAS. PARA DESPIERTA AMÉRICA, EDGAR PÉREZ. BUENO, MIRA, EN BOCA CERRADA NO ENTRAN MOSCAS, COMO DICEN POR AHÍ.